Y acabo de sacar a todo el mundo del estudio, pues este es un momento serio e importante. Llegó la hora de rendirles cuentas a ustedes que están al otro lado de todo lo que hemos hecho durante este año de trabajo. Y revisando aquí los documentos clasificados, les puedo decir que durante todo este tiempo, nuestro trabajo ha sido el siguiente. En notas. Clase de canto con Daría Chica. Cambiar cuerdas de guitarra con Santiago Estrada. Tatuajes, cuidados y procedimientos. Lumbar. Entrevista a Sufe TV. Foro. Existe el ruido patrullano. Jaime Ferrer. Heráldica y forja de espadas. Lutería de baterías. Manufactura de redolantes. Row. Lucha libre. Mejor no lees ciertas cosas con Javier Andrade y Víctor Arauz. Viaje entre Guayaquil. Milagro. Parapente y clases de surf. Especiales. Casa Vierta Vitae. Especial Quito Fest. Héctor Napolitano y Hugo Hidrobo. Un especial sobre promesas temporales. La guerra de bandas de paintball. Y especial de surf. Coberturas. All Body. Fe internacional del libro Guayaquil. Concierto de Marilyn Manson. Ceviches en Montañita y El Campito. Entrevistas internacionales. Jorge Martínez de los ilegales de España. Alex Lora del Tri de México. Blond Redhead de Estados Unidos. Guitarra clásica con David Russell. Entrevistas nacionales. Goe. Tanque. El Retorno de Somaldés. La Piñata. Los Nin. Sudacaya. Doctor Rivo. El Despierro. Y Gori Casa. Beyond Ball. Rocola Bacalao. Calabres. Y si. Turga Basagos. Andrés. Sacoto. Y Pablo Santa Cruz del Proyecto Santa Coto. Mad Brain. Virgen de violadoras. Semilla. Descomunal. Macho Muchacho. Y Nuestros queridísimos, famosísimos y sonadísimos premios alternador. Esto queridos amigos, de lo que nos acordamos. Porque sé que hay un montón de cosas más en las que hemos estado metidos, inmersos e inmiscuidos. Como ven, mis queridísimos alternados y alternadiñas. Este ha sido un año de mucho, de mucho trabajo. Pero es un esfuerzo que lo hacemos con todo el corazón para ustedes. Para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestra grandiosa escena. Esto es El Alternador. Cultura para todos. Los que están en la vida. Y esto es todo, esto es todo, esto es todo amigos. Lástima que terminó el festival de hoy. El programa de hoy ha llegado a su fin. A mí no me queda más que despedirme y decirles como siempre. Que por favor, síganos a través de nuestras redes sociales. En el facebook.com slash elalternador tv. En nuestra cuenta de twitter. Arroba elalternador tv. Y para ver este programa de todos los anteriores. Y todos los que vendrán, visiten nuestra página. www.elalternador tv.com Mi nombre, ya lo saben, es Luis Rueda. Es Luis Rueda. Y como siempre les digo, que el monstruo del espagueti borrador ilumine con su presencia tallarinesca. Su cerebro. Y esto fue El Alternador. Esto fue... El Alternador. Vamos chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo jueves. Llegó el momento de la despedida de nuestro querido Corrito. Con esto me despido hasta tu cara Corrito. Chao, díganlo. Písalo, písalo, písalo. Písalo. Dale.